Oigan, Galilea Montijo, resulta que Galilea Montijo, pues ya ves que se comenta que la casa donde se filmó la película Roma, que además si era la casa donde había vivido Cuarón, si también, uno de ellos, no sé si Cuarón, y entonces esta casa se va a vender, ahorita por la pandemia muchísimas casas se están vendiendo, porque mucha gente se quedó sin economía, sin buena economía, y entonces pues Galilea dijo en una de las secciones de hoy, muy en chiste, pero como que no, pero como que sí, pues que ella la quiere comprar, eso dijo, pues dinero tiene, dinero tiene, aunque lo que dicen también es que podría pasar a ser patrimonio de la nación, por la importancia después de la película, claro, sí, porque tú te imaginas que alguien diga yo la compro y luego le Cambie la fachada o la destruye, pues ya no es la casa, pues es un pedazo ahí de, 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 de piso. Pero aparte está en una zona muy tradicional de la Ciudad de México, ¿no? Santa María la Rivera creo que está. Sí. Y, y es, yo me quedé con ganas en un, cuando todo mundo iba a visitarla, ¿te acuerdas? Ajá. En un viaje a México, dije, quiero ir a esa casa, y no, a tomarme la foto. Que todos tomaban la foto ahí. Sí. ¿Y te acuerdas cuando Galilea la cajeteó? Pues sí la cajeteó, pero se lo tomó con todo el humor del mundo y estuvo más divertido. Sí, ¿qué, qué, qué era lo que dijo eso? ¿Qué fue lo que dijo? Pues claro, qué padre que le hagan homenaje a Italia con la película Roma, que en un mexicano en Italia, ¿no? Algo así. Ajá, sí, sí. Y le dijeron, no, Galilea, es de la colonia Roma. Ay, Galilea. Ay, pues es que uno que no fue a la escuela. Todo por no estudiar, todo por no estudiar. Bueno, total, que quiere comprar la casa, pero está esta cuestión de que te digo, ¿cómo? ¿Cómo en Guanajuato? ¿Qué, qué muchas casas? Que Cuarón vivía en la de frente, dice Arcángel Arroyo. Ah, ok. No en esa. Que mucho también de, de ese, en Guanajuato hay casas que, que no se pueden mover, no se pueden destruir, no se pueden pintar, de otra forma, ¿no? Porque son patrimonio de, de México. Que se rumora que vale 15 millones, dice Arcángel. Ay, tanto. Ay, qué exageración, ¿no? Está bien que las, este, ¿cómo se dice? Que las, que las casas en la Ciudad de México son caras, pero no tanto. Ya nomás porque pasó, puso sus piecitos ahí, Yalitza, Amaricio y el perrito. Híjole, pero qué película. Hay las cacas del perro. Las cacas del perro. Qué película tan padre. A mí me encantó. Yo sé que mucha gente la odió, no le gustó, o le enfadó. A mí me encantó esa película. Es una obra de arte. Es una joya. Es una obra de arte, definitivamente. Es una película impresionante. Tiene una nostalgia, así como de. Yo lloré. Yo lloré. Y hubo un momento donde lloraba y ya no podía parar. Era como si me hubieran abierto la llave y yo. Es que hay películas que, que tienen esa magia, ¿no? Que tienen ese, como esa cosa que te pega y te llega y te hace garra.